El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles, Escrito está, mi casa es casa de la oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaban el templo. Los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo, intentaban quitarlo de en medio. Pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. El texto que habéis oído presenta a Jesús purificando el templo y enseñando en él. Purificar es una acción simbólica de profundo significado. Al expulsar los mercaderes y al evocar el texto de Isaías, que la casa de Dios será casa de oración, Jesús anuncia la nueva situación que él venía a inaugurar, en la que los sacrificios de animales ya no tenían cabida. Este gesto decía que Jesús es el nuevo templo del encuentro de Dios con los hombres. Por eso San Lucas ha unido la escena de purificación del templo con la presentación de Jesús predicando en él cada día. El culto nuevo se centra en la escucha de la palabra de Dios y oración. Pero en realidad el centro del centro de la institución cristiana es la misma persona viva de Cristo, con su carne entregada, su sangre derramada en la cruz y dadas en la Eucaristía. El rito nuevo es la palabra de Jesús. Ya no son necesarios los vendedores de corderos ni bueyes. Y lo mismo que todo el pueblo le oía pendiente de sus labios, como dice el texto. Hemos de ir nosotros al templo a recibir a Jesús, el auténtico Cordero inmolado por nosotros de una vez para siempre y unir nuestra vida a la suya. Y la historia de los mercaderes hoy, hoy siga habiendo mercaderes en el templo. Porque cada persona es el templo de Dios, templo de su Espíritu Santo. Y hay hombres y mujeres cuyos templos están siendo profanados por todo tipo de abusos morales, económicos, sociológicos, físicos. La intervención de Jesús en el templo es una llamada de atención para que vivamos nuestra fe en autenticidad y sinceridad. El Señor no tendrá que purificarnos también porque nos refugiamos en el templo de piedra, en el grupo parroquial, en el movimiento, en una fe intimista y sin compromiso social y transformador. Tendrá que purificarnos también porque nos refugiamos en una fe de muchos rezos y pocas obras. O porque nos refugiamos en una fe de costumbres rutinarias y falta de empuje y creatividad y dinamismo. No tendremos que volver a escuchar el núcleo del Evangelio. Que amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo. Del otro lado, también nuestros templos materiales, como espacio sagrado, deben adquirir su verdadero sentido como lugar y forma de encuentro con Dios. Verdaderas casas de oración abiertas a todas, lugar donde Jesús sigue enseñando con la fuerza salvadora de su palabra. Verdaderas casas de oración abiertas a todas, lugar donde Jesús sigue enseñando con la fuerza salvadora de su vida. Verdaderas casas de oración abiertas a todas, lugar donde Jesús sigue enseñando con la fuerza salvadora de su vida. Verdaderas casas de oración abiertas a todas, lugar donde Jesús sigue enseñando con la fuerza salvadora de su vida. Verdaderas casas de oración abiertas a todas, lugar donde Jesús sigue enseñando con la fuerza salvadora de su vida. Verdaderas casas de oración abiertas a todas, lugar donde Jesús sigue enseñando con la fuerza salvadora de su vida. Verdaderas casas de oración abiertas a todas, lugar donde Jesús sigue enseñando con la fuerza salvadora de su vida. Verdaderas casas de oración abiertas a todas, lugar donde Jesús sigue enseñando con la fuerza salvadora de su vida. El Señor está escondido en una capilla y entra y parece una sala de teatro sin poder ponerse de rodillas. Ya están preparados para no adorar a Dios. Son templos modernos para no adorar a Dios, para adorar al hombre. Y además, los sacerdotes, nosotros mismos, de esos templos, ¿sale la fuerza salvadora de la palabra de Dios? ¿Cómo puede salir cuando muchas veces está diluida? ¿Qué harás de tierra para no asustar y no perder el número de los tibios? A esos tibios igualmente les espera final anunciado en Apocalipsis.